Hola amigos, tengo unos saludos aquí y saludos para Carlita Cruz, para Jacqueline Muñoz, para Zaria Mejía, para Sandy García, para Virginia Núñez, para Silvia Reyes y Lorey Reyes. Muchas gracias a ustedes y saludos. Ya escucharon amigos los saludos del gringo. Hola amigos, aquí andamos a visitar los parques. Les vamos a presentar uno de los parques que tiene Clovis. Al fondo como pueden ver tiene una laguna, hay patos. Muy bonito lugar. Como pueden ver aquí viene mucha gente a correr, a caminar. Está bonito. Acompáñenos, vamos a enseñar. Ahí está el perro del gringo, el monumento. Miren amigos, aquí andamos. Este es como les digo un parque o usualmente aquí viene el gringo a correr en las mañanas antes de irse a su trabajo. Miren, y aquí en este lago viene mucha gente a pescar. Ahorita en la mañana está, que hay poca influencia de personas, pero ya en la tarde esto se llena. Hay pescados grandes, muchos. Miren, ellos solo llegan aquí a este lago. Vamos a enfocarlos más de cerca. Mira que montón de patos. Estos patos no tienen miedo. Aquí viene la gente a darles comida. Entonces ellos andan así. Esperan que uno llegue para darles comida. No nos trajimos ahora. Como pueden ver, hay juegos para niños. Oh my gosh, mira. Cierto. Miren los patos, amigos. Esto es uno de los juegos que tienen aquí para niños. Miren. Allá anda el gringo corriendo, miren. Miren, allá viene el gringo corriendo. Miren. Llego cansado. Sí. Cansa mucho. Así son las mañanas aquí en Clovis. Nuevo México. Después de una caminada, una ejercitada, un buen café. O un chocolate. Un café. Un café cae bien. Sí. Mire, amigos. Ahora, ahí va la catracha haciendo ejercicios aquí. Aquí es otro parque aquí en Clovis. Nuevo México. Bueno, amigos. Aquí es el Aquatic Center. Hay una piscina ahí. Como pueden ver, este parque está bien grande. Hola a todos. Aquí andamos en el parque aquí en Clovis, en México. Y aquí va toda la gente aquí para caminar, para correr. Es un parque muy grande. Traen a sus perros a pasear. Sí. Hasta tiene su propio área para traer sus perros ahí. A los que son amantes de la naturaleza y el aire libre. Así es. Y aquí andamos, ya vamos dando como dos gotas. Y es muy bonito aquí el lugar para caminar, correr y traer su perro para caminar. ¿Qué pasa? Para caminar. Miren, amigos, este es un ambiente. Se encuentran muchas aquí en este parque adjunto. Pero no hay que tener aquí para caminar. Miren. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video